Música Todos los tipos de violencia armada se dieron aquí por parte de todos los grupos armados, incluyendo los militares. Entonces esta es una región donde en la mayoría de las familias hubo todo tipo de actos violentos de la guerra. Era un momento en que la organización de mujeres estaba en un proceso que se llamaba de la casa a la plaza, donde lo que estábamos buscando era que las mujeres empezaran a pasar de lo privado a la vida pública y a la política. Pero hasta ese momento el Estado no tenía ninguna respuesta a lo que estaba ocurriendo y fue en medio de ese proceso donde las mujeres empezamos a pensar qué teníamos que hacer las mujeres para responder de alguna manera a lo que estaba ocurriendo. Se inicia un proceso de exterminio de campesinos y campesinas, desapariciones, torturas y desarraigo que avanzó hasta mediados de los años 80, cuando ya los campesinos decidieron hacerle un alto a esta problemática que estaba acabando literalmente con toda la comunidad. Frente al conflicto, los campesinos lo que hacían era tratar de salvaguardar su vida. En ese momento, pues muchos, cuando se daban cuenta de que la situación ya era muy difícil para ellos, abandonaban la región, se iban, dejaban todo cuanto habían construido, lo dejaban. Definitivamente se fragmentaba el núcleo familiar. Era un total abandono del Estado en la región. Trata de quebrar ese poder patriarcado. Llega a unas organizaciones en Medellín la información de que había unas mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual en un municipio del Urabá, Antioqueño. Esto prende las alarmas de las mujeres y empiezan las mujeres de las organizaciones, de organizaciones de mujeres feministas inicialmente, a conectarse con otras mujeres del país y decidimos, vea, hay algo que tenemos que hacer. El conflicto armado yo creo que ha marcado mi vida como ha marcado la vida de la gente en Colombia. Es decir, todas las personas que habitamos este país hemos tenido que ver con el conflicto armado. Y yo asumí la opción de la vida armada en los años 70 como una respuesta a las necesidades de transformación del país, entendiendo que la insurgencia es un camino de transformación. Pero el solo hecho de entrar a negociar una opción política, allí había unos procesos de mediación que fueron importantes y que tuvimos que trabajarlos. Lo primero que se ocurrió era cómo nos protegíamos unas a otras y de qué manera las mujeres que estaban más afectadas podían ser apoyadas por otras. Y de ahí surge un proceso que se llama, o que hemos llamado Pasos y Abrazos, que es formar a las mujeres lideresas para que ellas ayuden y apoyen en un proceso de atención psicosocial a otras víctimas en sus veredas, en sus barrios. De este proceso, dijéramos, podemos decir que unas 5.000 mujeres víctimas del conflicto se han beneficiado. Pero no solamente fue la protección. Después surgieron otras situaciones de iniciativa de las mujeres, como era hacer movilizaciones a los municipios más golpeados por el conflicto. Entonces las mujeres empezamos a hacer un trabajo de visibilizar el conflicto en todos los municipios, haciendo mapas del conflicto y mostrando qué tipo de víctimas, de victimizaciones, se estaban dando en las veredas y en los barrios. Y después hacíamos cabildos abiertos, que era con las autoridades municipales, mostrarles lo que estaba pasando y como mostrándoles que no había manera de negarlo. Mediar en la organización ha sido una condición innata. Es una condición que día a día se ha hecho necesaria de supervivencia y de permanencia en el territorio. La comunidad asume los procesos de mediación como la única condición de poder permanecer en el territorio y mantenernos como comunidad, como cultura, porque somos nosotros mismos que mediamos las otras fuerzas que están en controversia siempre y cuando nosotros no nos involucramos mucho, no estemos involucrados en una de las dos partes que están en conflicto. Lo que nosotros hacemos, y es diario, la estrategia es desde el respeto de los dos grupos que están en controversia, si no entramos a hacernos parte, ni parte ni jueces, sino a generar un espacio donde estas dos personas encuentren sus diferencias y lleguen a un acuerdo que sea satisfactorio para los dos. Que a pesar de que la mujer ha trabajado toda la vida mucho, la mujer es constructora de paz, la mujer es dadora de vida, entonces como nosotras damos vida, esa vida es la que defendemos. Esa visión que tiene la mujer, esa responsabilidad de que siempre ha sido la que ha participado, pero invisibilizadamente, hoy queremos agruparlo a través de unos procesos para que realmente seamos tenidas en cuenta y visibilizadas, que estamos trabajando, también estamos aportando, nos estamos capacitando y estamos llevando esas banderas de lucha para poder ser visibilizadas dentro de este conflicto que nos aqueja a todos. Y como la mujer siempre ha sido la luchadora, ha sido la constructora, seguimos en ese propósito. No soy solamente que lo venimos haciendo, ha sido desde nuestra concepción de ser mujer, la concepción de nacer, la concepción de ser la que cuida, la que protege, la que educa, la mujer que siempre está buscando ese beneficio para su familia y eso se transmite a la sociedad. Está haciendo las acciones de mediación y a veces como que no se lograba identificar, pues hasta ahora, pues gracias a este proceso de capacitación, de fortalecimiento de mujeres mediadoras, pues logré realmente reconocer, identificar ese rol que hacemos nosotras las mujeres. Hago parte de la red nacional de mujeres excombatientes, trabajo con temas de género, tanto por mi academia como por voluntad y porque es un encuentro especial posterior a la guerra, el tema de género. Yo no me había pensado como mediadora, yo me descubro como mediadora con este proceso que estamos haciendo y creo que eso para mí fue revelador porque había asociado de una manera natural al hecho de ser mujer la resolución de conflictos, la intermediación en conflictos y la superación de mi propia condición de víctima en algunos casos, que nunca me he querido llamar así, pero digamos que técnicamente es eso, y es la superación de la condición de víctima para volverme mediadora. La primera herramienta que utilizamos fue la movilización. Hemos recorrido el territorio, tres mil, cinco mil mujeres, algunas veces sola ruta, otras veces acompañada con otras expresiones del movimiento de mujeres, y no solamente como mujeres víctimas, sino como todo el ejercicio de mujeres sujetas que han sido capaces de, a pesar del conflicto, de las afectaciones, salir, seguir adelante y construir también una forma distinta también de ver el país y de verse ellas como sobrevivientes. Y creemos que esa metodología es un aporte muy importante justo en este momento, donde hace una semana se ha dicho en Colombia que va a haber la posibilidad por parte de lo que es las FARC y el gobierno de tener una comisión de la verdad y el esclarecimiento. Lo que hicimos fue como empezarnos a identificar qué mujeres lideresas había en cada municipio, en cada organización, para que formáramos una red y protegernos porque estaban acabando con todas las mujeres. Y yo miraba muchos niños huérfanos abandonados y repartidos, criados con un abuelo, con tíos. Cuando iba a revisar los listados de las escuelas, miraba las historias de vida de los niños, y me daba mucho dolor. Entonces, por eso dije, hay que organizarnos las mujeres y que no sigan asesinando a las mujeres para que no tengamos toda esta desolación tan horrible, ya que las mujeres son las madres que transmiten los saberes, las que están pendientes con los niños. Hay que hacer una alianza. Pues hagamos una reunión y preparémonos y enfrentémoslos a todos, al gobierno, al ejército, a las FARC, y sentémoslos en un foro y hagámosles el mapa del poder. Aquí tenemos las mujeres, aquí tenemos las 50 organizaciones de mujeres que, si usted las mira, son la mayoría viudas, y son solas, cabezas de familia. Entonces, aquí tenemos las mujeres, aquí tenemos los conflictos frente a eso, negociemos con ustedes, porque es que no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, estuvimos, yo creo que entre mediadoras y facilitadoras. Me refiero a todas las familias pertenecientes a Asfamipaz, como la llamamos nuestras familias Asfamipaz, las familias del dolor. Y digamos que estábamos entre la guerrilla de las FARC y del ELN y el Gobierno Nacional, el Estado colombiano. Estar dentro de las dos partes no era fácil y no ha sido fácil para nosotros. Vamos a ir con tres armas, que no debía haberlas llamado así, pero les dije en ese momento, vamos a ir con tres armas, la camiseta, la razón y el corazón. Pero ante todo, con mucho respeto y vamos a tocar la humanidad de ellos y de ellas. Esa metodolía es muy colombiana, es muy nuestra, es muy de adentro, es muy de la sangre, desde el sentir, porque lo que estaba al otro lado, bajo, entre las jaulas de la guerrilla de las FARC, en las selvas de Colombia y en muchos lugares que tenía la ELN, era nuestros seres queridos, familiares, primos, hermanos, padres, hijos, esposos. Entonces era nuestra sangre, entonces era la humanidad nuestra y el sentimiento nuestro, la vivencia y la dureza con que vivíamos en cada uno de nuestros hogares, para ir a tocar la humanidad del otro. Y logramos liberaciones unilaterales de policías y militares que tenía el Ejército de Liberación Nacional. Se había dado en toda la región una situación de ingobernabilidad, porque todos los alcaldes estaban amenazados. Entonces hacíamos grandes manifestaciones. Los alcaldes tuvieron que ir para la capital a gobernar desde Medellín. Y lo que hacíamos era movilizaciones dentro de los municipios presionando a la guerrilla para que, y diciéndoles, es el pueblo el que los escogió y es el pueblo el que los tiene que juzgar. Los excombatientes paramilitares trabajaban con los paramilitares, con los excombatientes paramilitares y las víctimas con las víctimas. Pero el proceso de encontrarse víctimas y excombatientes en un mismo proceso, pensando la guerra, fue muy importante para ambos, porque se dieron cuenta cómo el problema era la guerra. Cuando ellos empezaron a ver el daño que le habían causado a las víctimas, les pedían perdón, pero muy sinceramente no era una cosa que era mandada a hacer. Era muy espontánea, pidiendo perdón y diciendo, no nos habíamos dado cuenta del daño que habíamos hecho. Y después nos dimos cuenta del impacto de ese proceso. Pienso que para la mediación es importante identificar una serie de pasos. Entre otras, creo que tiene que ver con darse el tiempo también para conocer cuál es el conflicto que está sucediendo. Cuando uno escucha las partes, se mezclan entre emocionalidades, situaciones, pero creo que la mediadora debe tener la habilidad para reconocer y diferenciar emociones, sentimientos, de lo que verdaderamente es el conflicto. Ahí hay una primera habilidad que hay que desarrollar. Lo segundo es hacer un muy buen análisis del conflicto. Es poder identificar qué pasó, cómo pasó, cuál fue el proceso. Un tercer elemento que considero muy importante es hacer un mapeo de actores. Quiénes son los que están involucrados en ese conflicto, quiénes son los pasivos, quiénes son los oponentes, quiénes son inclusive simpatizantes, de qué lado un poco del conflicto están y hacer una muy buena identificación. De este mapeo de actores, creo que siempre sugerimos identificar quiénes están más proclives a construir alianzas para buscar salidas no violentas a una situación determinada. Yo creo que los intereses profundos son los capaces de hacer mediación y en ese sentido la mediación es profundamente política. Que metodológicamente tenemos instrumentos para la paz, para lograrlo. Que cada uno es capaz de sobrellevar y sobrepasar sus propios intereses en sentido colectivo. Creo que eso han sido como las experiencias de mediación. Lamentablemente en Colombia hay mucha estigmatización frente a personas que pueden mediar en medio, en medio, valga la redundancia del conflicto armado con actores armados en concreto, por situaciones de judicialización, por situaciones de amenaza, de persecución. Y en ese sentido estamos tratando de que este oficio de la mediación se vuelva algo natural, validado, valorado y reconocido y especialmente que tenga una perspectiva de género reconocida también. Este trabajo de la mediación por la paz en Arauca ha sido un privilegio, lo hemos enfocado desde el diálogo constructivo y empezamos en ese marco a hablar de que es un diálogo social en medio del conflicto armado. Un diálogo que permita generar transformaciones sociales necesarias para el cambio deseado de las comunidades. Empezamos primero con una exploración. ¿Cómo reconocemos que hay condiciones, voluntad para el diálogo y capacidades para el diálogo? Mucha capacidad para el diálogo. Que también no hay un diálogo cualificado porque partimos de un desconocimiento del otro y de la otra y nosotros sabíamos que no podíamos empezar un diálogo si no había voluntad. Finalmente, otra etapa que hemos podido identificar es que tenemos que empezar una comunicación estratégica para el diálogo constructivo y para la reconciliación. Si no ambientamos un escenario o un territorio que crea la posibilidad de que el diálogo transforma, pues difícilmente solamente entre los actores van a poder ellas buscar salidas porque es necesario ambientar esto. Uno de los mayores desafíos para las mujeres en la construcción de la paz en el Magdalena Medio es que se sigan autorreconociendo como mujeres, como sujetas constructores de paz, capaces de transformar la sociedad en la que habitan, sus familias, sus organizaciones sociales, pero también sus municipios y pues hacerle un aporte a la construcción del país en el marco de la paz. Pero también, históricamente, cuando hay proyectos productivos, por ejemplo, generalmente son entregados a los hombres cabeza de familia, pero resulta que la guerra en la región ha dejado muchas mujeres cabeza de familia que necesitan no solo recibir posibilidades para desarrollar sus proyectos productivos, sino que necesitan condiciones para poder acceder a la educación, que necesitan condiciones para acceder a la salud. A veces nos sentimos presionados porque hay que llegar a acuerdos, pero también le invitamos a la gente a decir, tómese un poco su tiempo y analizar y prepararse cómo va a interactuar con la otra persona con la que está en conflicto, porque si se necesita entrar en momentos difíciles de toma de decisiones, también cuando es necesario parar y hacer un alto en el camino, también hay que estar preparados para saber cómo parar ese abordaje del conflicto. El posconflicto siento que trae unos retos muy grandes para la sociedad en general, para todos. Y el primer reto es ser capaces de encontrarnos. Y creo que el encuentro es un asunto nodal para la mediación. Producir encuentros es fundamental para la mediación. Ese es el primer acto de mediación, encontrarse. Consideramos que, por ejemplo, una herramienta esencial que ha tenido la mujer de manera innata ha sido la mediación. El papel de la mujer es tomar esa herramienta de la mediación y continuar transformando conflictos, porque es que esto no es nuevo. Creo que desde que surge el conflicto armado en Colombia, desde hace 50 años, las mujeres siempre han mediado para la vida, sino esas mujeres que le apuestan a la vida. Esas mujeres que tienen todo un significado de los derechos humanos, que tienen un significado de los derechos del territorio, y que también ha estado en una lucha, en un trasegar de una lucha colectiva y solidaria con sus comunidades. Entonces, hay mujeres que lamentablemente no hacen la historia, y hay mujeres que no la escriben, pero son mujeres que realmente están construyendo unas miradas distintas de memoria a partir de transformar unas conflictividades a partir del poder de la palabra. De lo que más me ha marcado a mí estar en este proceso es haber encontrado mujeres de diversos territorios, pero con apuestas también en el marco de la paz, y entre ellas en mí se ha marcado mucho las mujeres que han dejado las armas, y las condiciones de vida a las que se ven sometidas después, porque aparte de que el solo hecho de ser mujer nos señala, ya nos estigmatiza, ver cómo ellas siguen luchando para recuperar su ciudadanía, que en algún momento, a pesar de haber decidido dejar las armas y regresar a la vida civil, pues les ha sido, de acuerdo, su manifestación es bastante difícil. Las mujeres que hacen parte de la ruta somos mujeres diversas, entonces tenemos mujeres indígenas afro, campesinas, académicas, mujeres que han sido víctimas, mujeres que no han sido víctimas directas del conflicto armado, o sea, es una gran gama. Y frente a la cooperación internacional yo siento, y lo digo en todos los seccionarios, y allí en la región en particular, y es que seguimos necesitando ojos que vean desde fuera cómo es la respuesta del Estado frente a los requerimientos y los aportes de las comunidades. O sea, siento que es muy importante que haya un ojo o visor allí que esté haciéndole seguimiento a esto que está pasando. Creemos que la comunidad internacional es una gran posibilidad para llamar al Estado precisamente a tener una respuesta mucho más efectiva y mucho más estructural, porque si no al final de nada va a servir tanta guerra, de nada van a servir las riquezas, los capitales, si no tenemos mejores condiciones para vivir. Y creo que en eso todos y todas jugamos un papel preponderante. El apoyo de la comunidad internacional para Colombia es fundamental. Hemos encontrado tanta solidaridad que nos ha permitido realmente evidenciar lo que pasa en Colombia, pero también nos orientan y nos guían en función de pensarnos unas salidas claves y estratégicas para la paz. Entonces para nosotros la comunidad internacional, como los mediadores internacionales, como las organizaciones de cooperación internacional son claves. Colombia es un país rico hoy en día. Tiene un enorme acumulado para ofrecer al mundo en construcción de paz, en mediaciones, en el conflicto armado y en negociaciones de paz. Yo creo que todavía tenemos en la actualidad 70 conflictos armados en el mundo y creo que las mujeres de Colombia tienen mucho que contar sobre su poder pacífico transformador. Que ellas lo despliegan todos los días cuando están defendiendo la vida, cuando defienden el territorio, cuando están interlocutando con las empresas mineroenergéticas, propiciando diálogos. Se siguen empoderando y sería maravilloso que en países que sufren conflictos armados intensos, como el colombiano, ellas puedan contar su experiencia para ayudar también en esos países y representar experiencias ejemplarizantes para otras mujeres allí. Yo creo que han desarrollado algunas metodologías muy interesantes que pueden tener un impacto no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo. Porque hay muchas zonas de conflicto donde no se habla tampoco de la mediación. Y de hecho la mediación como profesión o como forma, algo formal, yo creo que es muy incipiente aquí. Entonces estamos buscando ofrecer herramientas, crear redes, crear bases de apoyo para estas mujeres y para otras mujeres. Es que ellas ya saben hacer, están haciendo, pero pueden mejorar sus capacidades. Y eso no son simplemente habilidades naturales, sino cuestiones de estrategia, de pensar en cómo se podría hacer de nuevo, de otra forma, de escuchar de sus colegas, cómo han hecho en sus regiones, sus mediaciones, de buscar tal vez algunas metodologías que les han dado fruto. Por ejemplo, de humanizar al otro. Algo que hemos venido aprendiendo también con el paso del tiempo es que si bien es importante llegar a acuerdos, también es importante hacer un seguimiento a esos acuerdos. Creo que tenemos una larga historia inclusive en Colombia de formulación de acuerdos, pero también tenemos una larga historia de ruptura de acuerdos, de no cumplimiento de acuerdos. Y aquí para las mediadoras estamos insistiendo en que es importante formular planes de seguimiento a los acuerdos. Así esperamos que la etapa de posacuerdos también sea cuidadoso, tenga el respectivo seguimiento, porque creo yo que el éxito va a depender no solamente que lleguemos a acuerdos, sino de la implementación. Entonces ahí hay un gran desafío para las partes y obviamente para nosotros como sociedad civil en hacer un monitoreo riguroso. Yo creo que es necesario continuar con fortalecimiento de capacidades para la mediación. Es urgente, porque en Colombia en la escuela no nos enseñan a transformar los conflictos, no nos enseñan qué significa la mediación. Hemos aprendido la historia de cómo se hace la guerra y qué batalla se libró para poder avanzar en la política, pero nunca nos han enseñado cómo se transforman los conflictos de una manera no violenta. Para mí haber estado en el espacio de las mujeres mediadoras ha sido lo más revelador, porque ahí se encuentra la expresión de toda la situación que vive Colombia en todas las regiones y de cómo las mujeres en cada una de esas regiones ha cumplido un papel de mediación demasiado importante. Entonces, cada experiencia, de cada experiencia se recibe una enseñanza que nutre nuestra mirada y nos da rutas de cómo hacer lo que de alguna manera en otras partes se están haciendo y que no se nos había ocurrido que se podía hacer. Es un espacio de aprendizaje, es un espacio de solidaridad y es un espacio donde nos vamos revelando unas a otras el valor que tenemos y que la sociedad de alguna manera no había visibilizado. Un aprendizaje muy importante para mí y lo tengo claro desde hace muchos años y cada día lo reconfirmo y con estos encuentros es que no tenemos derecho a cansarnos de luchar por la paz sostenible para Colombia y por la exigencia del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las mujeres venimos construyendo paz hace muchísimos años. Las mujeres han sido quienes han construido, tejido y mantenido en muchas ocasiones la vida de la comunidad y creo que ese es un papel fundamental que muchas veces no ha estado tan visible. Nosotras hemos dicho, vea señores aquí está, este es un trabajo que hemos hecho nosotras y que aportamos también como parte del movimiento a la construcción de este proceso de paz. Y en el tema personal creo que el tema de la mediación es un elemento fundamental de la vida privada y pública de las mujeres. La niña se ha discapada en el desarrollo de la ciudad de Colombia La primera vez miércita que ha cambiado a la visión económica La primera vez si se ha terminado con esta zona de la vida de la ciudad de Colombia se ha dormido y a la persona de las mujeres que a la gente no se ha impactado. Tiene que la gente de la gente de las mujeres. La gente se ha invenida y la gente de las mujeres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.